¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen lunes para todos. Bueno, aquí seguimos mirando lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana que sigue siendo de ambiente frío, pero fundamentalmente de ausencia total de lluvias. Ya hemos transitado todo el mes de mayo y salvo por zonas del litoral, zonas de Entre Ríos, algunas zonas de corrientes, el resto del país prácticamente no ha tenido lluvias concretas, lluvias de magnitud. No se han registrado eventos significativos a lo largo de todo el mes de mayo. Y queda menos de una semana y tampoco se prevé que en estos próximos días tengamos algún evento de magnitud. Por eso seguimos hablando de que el principal protagonista sigue siendo la temperatura, el tema del viento, que en esta semana justamente va a ser uno de los factores fundamentales para que empiece a aumentar la temperatura, pero no podemos hablar de la lluvia. De hecho, ahora vamos a ver cómo va a ser la evolución y vamos a ver la mayoría de los mapas en color blanco, salvo algunos sectores puntuales que ahora vamos a estar detallando. Comencemos justamente por el mapa de hoy. Y miren cómo, ya de por sí, en el inicio de la semana, que tenemos cierta inestabilidad sobre la parte central con tanta nubosidad que se estaba dando en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Santa Fe, las lluvias concretas están del lado uruguayo, del sur de Brasil y no mucho más. Y después tenemos para el territorio nacional algún evento disperso en lo que puede llegar a ser la zona cordillera de la provincia de Santa Cruz. Nada más, el resto de la Patagonia sin precipitaciones. Toda la zona pampeana, toda la región cuyana sin lluvias. Y esto empieza a ser una preocupación. Ya estamos en momento de siembra de muchos, sobre todo en la parte sur del área pampeana. Y bueno, empezamos a ver que hay falta de humedad. Entonces, esta situación preocupa. Distinto el panorama para otros sectores que, bueno, han tenido más actividad de precipitaciones, que tuvieron el retraso en la cosecha durante el mes de abril. Pero bueno, ya ahora va avanzado esto y la falta de lluvias va a empezar a ser una preocupación. Y además tenemos que tener en mente que estamos a poquitos días de comenzar el mes de junio y ya a partir de junio el volumen de lluvias empieza a disminuir de manera significativa. Junio, julio y agosto son tres meses en los cuales para la zona central tenemos muy poca actividad de precipitaciones. Bueno, todo esto que estoy diciendo se replica en todo el país. La única zona que puede tener algo de lluvias medianamente concretas es el extremo norte de la provincia de Misiones. Fíjense el área que estamos hablando. Muy pequeña, muy particular y nada más. Todo esto acompañado de temperaturas bajas, pero que van a ir incrementándose. Recuerden que esta semana uno de los factores más significativos va a ser el viento norte. Mañana y el miércoles. Dos días de viento muy fuerte del norte que va a provocar este incremento térmico bastante marcado. Pero no trae humedad o la humedad que trae tampoco genera niveles de precipitación. Con lo cual, por eso seguimos hablando de una situación de frío y húmedo, pero sin lluvias. En la parte sur hablamos de temperaturas máximas que van a estar entre 6, 8 y hasta 10 grados de máxima. Franca central entre 10, 12 y hasta 14 grados. Y en la parte norte entre 14, 16 y como mucho 18 grados de máxima para zonas como por ejemplo Chaco, Formosa y el norte de Salta. Si miramos la jornada de mañana, bueno, el panorama sigue siendo el mismo. Ni siquiera misiones con lluvia. Fíjense que se desplaza totalmente la inestabilidad. Queda un pequeño remanente sobre el este de Uruguay y nada más. Y después podríamos hablar de la zona cordillerana de la Patagonia. Que tenemos algo de actividad sobre Chubut, sobre Río Negro, sobre el sur de Neuquén. Pero son nevadas típicas de la época y para nada demasiado significativas. Estamos hablando de una situación totalmente normal para esta altura del año. El resto del país totalmente en blanco. Nubosidad sigue cierta, la nubosidad va a estar presente. Vamos a tener nubosidad variable a lo largo de la jornada. Pero tenemos poca radiación solar, viento norte y eso es lo que ayuda a levantar la temperatura. Porque la radiación solar no ayuda a levantar las marcas térmicas. Recordemos que ya a esta altura del año tenemos días muy cortos, poca radiación solar, pocas horas de luz solar. Y eso hace que no se aporte demasiado en el incremento térmico. Por eso es que le estamos dando más preponderancia al tema del viento que al tema de la radiación. Porque encima de tener pocas horas de luz, encima tenemos bastante nubosidad. Entonces, si bien va a ser intercalada, por momentos puede llegar a despejarse un poquito más. Por momentos un poco menos, pero en general no aporta para que suba la temperatura. Norte argentino lo mismo, cielo con nubosidad variable, lo mismo para Paraguay y sin lluvias en todo el país. Vemos las temperaturas y fíjense que mañana, si bien comparándolo con lo que hemos tenido hoy o ayer o el sábado, tenemos valores más elevados. Son temperaturas más altas las que vamos a estar teniendo durante el día martes. Pero también tenemos heladas en todo el país. Entonces, sí, el ambiente frío, más allá de que las temperaturas van aumentando. En la parte de sur, los valores mínimos van a estar entre 3, 4, 5 grados bajo cero, especialmente el oeste de la provincia de Santa Cruz. Franja central, hablamos de temperaturas que van a estar entre 0 y 2 grados bajo cero en el sur de Buenos Aires y norte de La Pampa. Y el resto, entre 0 y 3 grados. Recordemos que los colores azules son 0 a 4 grados de temperatura, con lo cual, todo lo que veamos en color azul, muy probablemente tenga presencia de heladas. Salvo que salve el viento, como por ejemplo el oeste de La Pampa, Río Negro, que son sectores que no va a bajar tanto la temperatura producto de la intensidad del viento. Pero en el resto de la región, el viento se va a empezar a incrementar más tarde, con lo cual, tampoco va a modificar las temperaturas mínimas. Y en el norte argentino, ya hemos tenido heladas el fin de semana. Bueno, se espera que se repitan hoy y mañana. Bueno, hoy se repitieron. Mañana también se van a estar repitiendo con fenómenos débiles, pero todavía presentes. Las máximas, muy acotadas también. Más allá de la presencia del viento norte, todavía no logra generar un incremento marcado en la temperatura. Valores de 6, 8, 10 grados en la parte sur. Franja central, con valores entre 12, 14 y hasta 16 grados. Y en la parte norte, entre 16 y 18 grados. Y algunos sectores que ya empiezan a alcanzar los 20 grados, aunque bastante acotados. Sigamos avanzando. Y vamos a ver el mapa de lluvias del miércoles. Y vemos que no hay lluvias. El único lugar que tiene algo de actividad es la región cordillera de la Patagonia. Algo en el sur de Tierra del Fuego. Y paramos de contar, porque después el resto se mantiene con total estabilidad. Río Negro y Neuquén, las únicas zonas que pueden llegar a tener algo de nieve. Ni siquiera llega a Mendoza. Fíjense que hay algo de inestabilidad, pero ni siquiera llega a ser una nevada concreta. Franja central, con tiempo estable. Parte norte del país, con tiempo estable. Y esto también se replica en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. Así que condiciones de total estabilidad para todo el territorio nacional. Y el miércoles pasa esto. Pero el jueves no cambia la cosa. Sigue igual. Tenemos las únicas regiones con algo... La única región con algo de actividad es la zona patagónica, la zona cordillerana de la Patagonia. Y especialmente en este caso de Santa Cruz. Podríamos sumar el sur de Tierra del Fuego con cierta inestabilidad. Y nada más. El resto del mapa totalmente en blanco. Sur, centro y norte patagónico. Franja central, con la región pampeana y la región cuyana. Litoral, NEA, centro, NOA. Bueno, cualquier región que nombremos. Cualquier provincia que nombremos. Vamos a tener condiciones de estabilidad. Y podemos sumar a Uruguay, a Brasil, a Paraguay y a Bolivia. Casi en una repetición de lo que decíamos para el día miércoles. Y si avanzamos un poco más. También el viernes vemos prácticamente lo mismo. El único lugar que va variando un poquito es la región patagónica. Que por ejemplo el viernes aparece cierta inestabilidad. Y nada más. Algo centro-norte de Santa Cruz. Sur de Chubut. Con alguna lluvia, con un chaparrón. Chaparrones de nieve también. Porque va a estar muy frío el ambiente. Nevadas en la zona cordillera de Santa Cruz. De Chubut. De Río Negro. Algo en Neuquén. Se podría sumar el sur de Mendoza. Con algún evento disperso, aislado, esporádico. Nada demasiado significativo. Y el resto todo en blanco. Toda la zona pampeana. Toda la región cuyana. Todo el litoral. Se suma Uruguay, Brasil. También el centro-norte. El NOA. Bolivia, Paraguay. Bueno, todo el centro-norte argentino. Con condiciones de total estabilidad. Como decíamos hace un ratito. Esto ya empieza a preocupar. Veníamos de un abril bastante húmedo. Nos empezamos a quejar porque nos retrasaba la cosecha. Y ahora estamos con la falta de agua demasiado significativa. Salvo en aquellos sectores en los cuales se ha acumulado un buen perfil. Después el resto ya se está complicando. Sobre todo piensen centro-sur de Buenos Aires. Que no tiene demasiado suelo como para almacenar agua. Que vive más con el día a día. Bueno, esa zona viene bastante complicada. Lo mismo la provincia de La Pampa. Ya la situación no da para seguir hablando de perfiles. Ni nada de eso porque no hay. Y las lluvias siguen siendo bastante escasas. Cuando nos vamos al fin de semana. Recién ahí aparece una cierta inestabilidad en la zona del litoral. Muy poquito. Muy aislado. Apenas algún evento disperso sobre el sur de Brasil. Norte de Uruguay. Y algo en Entre Ríos. Justamente en Entre Ríos. Que Entre Ríos ha sido la zona que ha tenido las mayores precipitaciones durante el mes de mayo. Fue la única provincia, le diría. Junto con algo de corrientes que ha tenido lluvias medianamente destacadas a lo largo del mes de mayo. El resto casi nada de precipitaciones. En la Patagonia sigue todo en blanco. Ni siquiera las nevadas de la zona cordillerana. En la parte central podríamos mencionar a Mendoza. Con alguna nevada aislada en la zona cordillerana. Muy poquito. Muy disperso. Y después tenemos lo del litoral. Algo en Santa Fe. Algo en Entre Ríos. Corrientes. Norte de Uruguay. Sur de Brasil. Con algún evento de manera esporádica. Y terminamos la semana con el día domingo. Moviéndose eso un poquito más al norte. Lo mismo que el sábado va a estar sobre Entre Ríos. El domingo va a estar entre Corrientes y Misiones. También muy poquito. Muy débil. Muy aislado. Y nada demasiado significativo. Parte sur del país totalmente en blanco. Franja central. Miren. Apenita se ve. Bien en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Ven que hay un pequeño celeste. Bueno. Eso es producto de un nuevo ingreso de aire frío. Que puede generar algún chaparrón costero. Como es el domingo que viene. Ahora no le damos demasiada atención. Porque bueno. Va a ir cambiando. Pero probablemente eso se puede intensificar. Si el ingreso de aire frío del próximo domingo es un poquito más importante. Vamos a tener algunos chaparrones costeros durante el próximo domingo. Pero lo vamos a ir viendo con el avance de la semana. Y después tenemos en la parte norte. Corrientes y misiones con algunas lluvias. Algunos chaparrones. Alguna que otra tormenta. Aunque lo fundamental se va a estar dando sobre el sur de Brasil. Resumen total. Los siete días en un solo mapa. Bueno. El mapa está en blanco prácticamente. Tenemos la zona cordillerana de la Patagonia. Algo en la zona cordillerana de Mendoza. Santa Cruz y Chubut. Con algunos eventos en forma errática y aislada. Y después tenemos Uruguay, Brasil. Con algunas lluvias y tormentas de moderada intensidad. Y después lo de entre ríos, corrientes y misiones. Que no es prácticamente nada en cuanto a volumen de agua. Pero bueno. Es la única zona que podemos destacar con precipitaciones. Ahí se ve más claro lo que mencionábamos de Santa Cruz y Chubut. Todo en la zona cordillerana de la Patagonia. Hasta incluso la provincia de Mendoza. Ahí se ve un poquito mejor lo de la zona costera de Buenos Aires. Mínimo. Y de darse algo a hacer el próximo domingo. Y después lo del noreste argentino. Entre ríos, corrientes, misiones. Uruguay y Brasil. Como los sectores con las principales precipitaciones. A lo largo de estos próximos siete días. Precipitaciones que van a ser prácticamente nulas. O muy escasas. Con fenómenos bastante acotados. Y poco significativos. Con este panorama me despido. Nos reencontramos más tarde. Para seguir ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!